Necesitas vivirme un poco más, solo un poco más Víbeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre, aquí desnudo, un nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Víbeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la palabra